Mío, vino tinto elaborado con uva del Valle de Guadalupe en Baja California Norte, es creación de la reconocida sommelier Ana María Arias, quien vuelca su pasión, oficio y conocimiento en este producto. Ana María Arias cuenta con una amplia trayectoria y prestigio en la cultura del vino en México. Ha sido sommelier de importantes marcas y realizado decenas de catas guiando a mucha gente al conocimiento del buen vino. Bueno, este evento fue creado para todos los amigos y seguidores de la sommelier Ana María Arias, que se presenta esta noche su vino Mío. Es una experiencia única poder elaborar un vino, seguir paso a paso como sommelier, cuál es el proceso. El vino es mi pasión, soy colombiana pero de corazón mexicano, el vino es mexicano. Estas son solamente 600 botellas, es una edición limitada. Lo hice para aprender, lo hice para que la gente comparta, para que la gente vea que se puede hacer un vino sin ser una gran bodega. Nada, esto es una cosa limitada nomás. De origen colombiano, Ana María ha echado profundas raíces en esta tierra, asimilando nuestros gustos y tradiciones, reflejándose un poco de ellas en este vino tinto, Mío, que hace el maridaje perfecto con nuestra comida mexicana. Tenemos el honor y de aquí de estar compartiendo con Ana María este logro. Ana María que se ha preocupado por el mantener la cultura del vino aquí en la ciudad. Es un vino que tiene acidez, la acidez se traduce en vida del vino y de verdad que es un vino muy bien hecho. Esperemos que le vaya excelentemente bien con este vino. Es un vino que va a marear perfectamente con mucha de la comida mexicana que tenemos, muy muy agradable. La botella es un vino tempranillo 100% elaborado en Valle de Guadalupe. Interesante, el concepto de la etiqueta es muy mexicano, los colores son cuatro colores, es como si fuera de papel picado. Y la contraetiqueta lleva acá como una pequeña ficha técnica, está con mi firma y tiene algo muy especial. En la parte de abajo de la cápsula tiene una leyenda, cada botella una leyenda especial única sobre el vino y el corcho está firmado por mí. Quise hacer una botella muy especial para la gente, algo único, no, no, esto es mío, no, es mío para la gente. La exitosa presentación de Mío se efectuó en el Macómeno 330 ante una nutrida y selecta asistencia.